¡Hola! ¡Muy buenas a todos! Bienvenidos otra vez al canal de Papadri. Hoy os traemos un nuevo vídeo sobre camisetas, sobre las nuevas camisetas que vestirán los equipos en la próxima temporada 2016-2017. Es el segundo vídeo que hacemos sobre esta temática. En este caso concreto abordaremos alguna camiseta suplente, alguna tercera equipación de equipos punteros del panorama europeo y también alguna novedad en cuanto a camisetas de equipos de primera división española. Así que si os queréis enterar de las nuevas novedades, de los colores que vestirán vuestros clubes, no os conectéis. Así que ¡comenzamos! Y empezamos con un equipo de primera división. Empezamos con el Club Celta de Vigo, Real Club Celta de Vigo que ha presentado ya e incluso ya tiene a la venta sus nuevas camisetas de Adidas para la próxima temporada. Es la tercera temporada que el Club Celta de Vigo lleva Adidas en sus camisetas, ahí las tenemos, ambas camisetas como podemos ver con los nuevos templates de Adidas. La primera, la clásica, la Celeste, con las tres franjas partiendo de la axila hacia abajo, como ya viene siendo habitual, como hemos visto, la camiseta de la selección española, la camiseta de Real Madrid, etc. Vemos los detalles, el cuello redondo y los puños en azul marino y amarillo, que me resulta bastante chocante, pero bueno, tiene buena pinta, tiene buena pinta. Y por el otro lado tenemos el siguiente template de Adidas, que es el de la segunda equipación, donde las tres rayas parten del cuello y se cortan justo en el hombro. Es la tendencia que tiene para las segundas equipaciones, las equipaciones de visita a Adidas. Aquí tenemos una versión, perdón, una visión más global de la primera camiseta del Celta, ahí está, con las tres rayas en los costados, el nuevo parche de la liga, que puede haber ahí un poquito, y esos detalles en azul marino y amarillo, una camiseta muy elegante, muy básica, y aquí tenemos la siguiente, la suplente, con unas franjas muy finitas, muy finitas en blanco, detalles en amarillo, franjas, como ya os comentaba, hasta los hombros, y ahí se ve, se aprecia mucho mejor el parche de la liga de la primera división española, que es la novedad que ya habíamos hablado en un vídeo anterior sobre este cambio del parche de la liga de fútbol profesional. Continuamos con otra novedad, y en este caso hablamos de Leganés, un recién ascendido de la primera división, que ahí está, presenta su nueva camiseta de la marca Joma, ahí la tenemos, con el nuevo parche también de la liga, una camiseta muy continuista, con la del año pasado, con respecto a la de la temporada pasada, tal vez la única diferencia que se aprecia son las franjas, que son un poco más gruesas, más anchas, mangas en azul, y ahí tenemos la presentación, que se hizo un intento comercial, muy original, por cierto, ahí están, con un plátano de fondo, si son plátanos, no, no son plátanos, pepinillos, no lo veo, bueno, no lo veo. ¡Ah, sí! ¡Que son los pepineros, coño! Vaya, ya, ya, ya. Y en la trinidad tenemos la segunda equipación, en ese homenaje a los pepinos, al conjunto pepinero, ese color verde, y franja blanca, transversal en el pecho, que recuerda bastante, bastante a la Sampdoria, ese equipo mítico italiano, pero con la diferencia de que la Sampdoria viste de azul, y en este caso vemos que la segunda equipación de Leganés es verde. Otro de los equipos de primera división que está a puntito de presentar sus nuevas camisetas es el Deportivo de la Coluña. Aquí están unos bocetos que ha publicado la web riazor.org sobre lo que sería la nueva camiseta blanca y azul del conjunto deportivista. Más protagonismo del blanco, podemos ver ahí unas grandes franjas blancas, cuello tipo polo, con un botoncito, así al estilo retro, y con detalles en algún azul más oscuro en las mangas, que son los que tenían color rojo la camiseta de la temporada pasada. La segunda equipación mantendría la bandera gallega, que tantas ventas y tanto éxito se ha tenido entre los aficionados del club deportivista. Se mantiene esa bandera gallega con una tonalidad un poco más grisácea, un gris oscuro, un gris antracita, en las mangas, como podemos comprobar. Y la tercera equipación cambia radicalmente pasando de un rojo anaranjado a un gris muy claro, como podéis comprobar ahí. El escudo monocromático en negro y se mantiene también la tendencia del cuello tipo polo. Pero estos son bocetos, son rumores de lo que podría ser la equipación completa del Deportivo para la próxima temporada, pero estemos atentos a la confirmación oficial que va a ser próximamente para enseñarla aquí en el canal. Pasamos a los equipos europeos, ya con la Liga Italiana, la Juventus de Turín, que ya presentó oficialmente su primera camiseta. Aquí tenemos la segunda, lo que vendría a ser la segunda equipación, con las rayas adidas. Con esa tendencia que hablábamos también en la camiseta del Celta, de la franja de ese cuello hasta el hombro, en azul, en tonos azulados, más claro y más oscuro. Y este concepto que abandonaría el rosa tan distintivo en la camiseta de visita de la Juve por esta especie de diseño de cebra en las mangas. Aunque bueno, esto está un poquito en dudas si es fake o si es realmente el objetivo final o la camiseta final que va a tener la Juve. Estaremos atentos a ver qué sucede finalmente, pero lo que sí que parece es que la camiseta azul, con esos tonos azul más claro, con una franja azul más oscura en el medio, sí que se confirma como la segunda equipación de la Vecchia Señor. El que sí ha presentado oficialmente ha sido Liverpool, su camiseta de visita, su camiseta visitante, con esta elegantísima camiseta en tono negro, toda negra, con detalles en blanco, con detallito de cuello en V también en blanco, unas pequeñísimas franjas rojas que se aprecian ahí los costados, y ese diseño de New Balance que vuelve a patrocinar al equipo inglés después de, bueno, ese cambio que hubo de pasar de Warrior a New Balance, donde todos los equipos Sevilla, World, etcétera, etcétera, pasaron a New Balance. Ahí tenemos un poco más el detalle de la camiseta con esas franjas que os comentaba en el costado, rojas, pero en sí, la camiseta así ceñida, ceñida al cuerpo, sin puño en las mangas y que la verdad a mí me gusta muchísimo. Esta no ha sido confirmada oficialmente, pero sí que se ha filtrado la segunda equipación del Bayern de Múnich, el conjunto alemán. Ahí vemos también con el template de las segundas equipaciones, con las franjas que parten del cuello a los hombros, en rojo, el único detalle en rojo, y vemos que son tres tonos de gris lo que lleva la camiseta, divididas en franjas diagonales, cuello tipo en V, en negro, y bordes de los puños en negro también. La camiseta que realmente a mí no me acaba de convencer, la veo bastante sosillo, bastante fea, por así decirlo, así que por lo menos el conjunto alemán con todo su poderío pienso que merecería algo más en cuanto a diseño. Y terminamos el vídeo con uno de los gigantes de Portugal, el equipo donde milita Iker Casillas, hablamos de Loporto, que otro equipo que se ha enrolado también con New Balance, ya hace un par de temporadas, que presenta sus tres equipaciones de una tacada, y la verdad que están muy curradas, están muy bonitas. Aquí tenéis a primera, con mucho protagonismo de blanco, franjas azules, dos franjas azules, pero contienen mini franjas dentro en diferentes tonalidades de azul. La verdad es que está muy, muy curiosa, muy bonita, a mí me gusta mucho, está muy bien. Pero a lo mejor vienen las suplentes, porque ahí tenéis la suplente negra, completamente negra, pero nada que ver con la de Liverpool, porque si os fijáis, tiene una especie de estrellas que son la constelación del dragón. Nada más y nada menos, que ya sabéis que a los aficionados del Porto se llaman los dragones, o bueno, los aficionados más que los aficionados al equipo, al equipo en sí. Y el estadio es estadio del dragón, el estadio do Dragao. Pues ahí lo tenemos, la constelación del dragón, impresa en esa camiseta que como veis, tiene el escudo también en tonos monocromáticos, una camiseta chulísima, sin ningún tipo de detalle más, solo la publicidad y el sponsor, cuello redondo, sin más alardes para que luzcan las estrellas, espectacular. Y la tercera, completamente diferente, un cambio radical, ese amarillo chillón con detalles en azul, muy original, con una especie de zigzag, si os fijáis, en esas tonalidades de amarillo, y cuello tipo V. La verdad es que muy bien, muy bien, me gustan las tres mucho, me gustan las tres mucho, grandísimo trabajo de New Balance en el concepto de estos diseños, no sé qué opináis vosotros, ponedlo en los comentarios, pero a mí me ha encantado, sobre todo, la primera equipación, que es un gran diseño, la verdad, aunque tiene demasiado blanco, eso sí, y la espectacular es la de la constelación del dragón, que me parece elegantísima, súper chula. Bueno, pues esto ha sido todo en este breve resumen de algunas camisetas que han empezado a salir en él anunciadas por los propios clubes, rumoreadas en diferentes páginas web, en páginas como Footy Headlines, todo sobre camisetas, esas páginas donde siempre salen algunas cosillas interesantes y donde nosotros recopilamos información. Así que nada, esperamos que os haya gustado, estaremos más al tanto para traer más estrenos de camisetas, para que veáis lo que se va a vestir vuestro equipo favorito la temporada que va a empezar dentro de unos meses. Así que nada, si os ha gustado, ya sabéis, reventad el botón de like, como siempre, suscribiros al canal para ver más vídeos y nos vemos en el siguiente. ¡Hasta luego! ¡Gracias!